Yeah man, resistencia que pasa esta noche, todo el mundo para la primera fila, por favor, así. Yeah man. Oh, original de Fentany, racamo Fentany, quiero no ver este hueco aquí delante, toda la peñita se acerque, por favor, man. Original Ritmo en el son, sí. Yeah man. Oh, oh, oh. Quiero que todo el mundo diga. Oh, 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 oh. Y digo yeah, y digo oh, 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 oh. Y digo yeah, oh, 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 oh. Y digo oh, 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 oh. Y digo yeah, y digo yeah. Entonces pues, así, sí, sí, sí. Que el médico me lo dijo, que el melódico me está él. Yo me dejo la garganta en la peña a bailar. No, yo el mixta lo bajo, que me guiáles me falla. Menina, 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 ruido y que me la cansa. Peña agregando la cara nunca pa sonreír. Yo recomiendo todos, que te quede sofrir. Ey, boy, yo soy verdadero, no soy de fiel, y te adorjate porque te vas a revivir y yo hago fotosíntesis como las plantas Por la mañana nada más te despiertas, y yo llego al extasis sin drogas Oye, chico, en esta vida no te falta más, anda mi sensi, me anda mi sensi Lo que yo escribo, Patrick, quito para ti, ey, boy, anda mi sensi, me anda mi sensi A todo el mundo le gusta despreocuparse, el tiempo libre, chicos, para relajarse Dale trabajo a tus dedos y a tus derechos, apelada, acércate A ver, en aquel mundo le gusta despreocuparse, el tiempo libre, chicos, para relajarse Dale trabajo a tus dedos y a tus derechos, apelada, acércate No puedo parar, no puedo parar, este sentimiento bonito que llevo adentro Chico, esta noche estás en el puto epicentro, te lo dice el que coge el micrófono Oye, chico, la palabra, banda, de Baby y al crew, Barcelona, Amanda, ¿qué vas a decir tú? Cuando el reggae anda, a todos encanta, anda mi sensi, ya no existió para Batman Alba, para, para, para Batman, le van a hacer boom, como sigue a poner barrio con esa actitud Es que es tiempo para relajarse, ya no es momento para hacer un rock Boaboy, crea tu estilo, síguelo al filo, boaboy, y consíguilo Te digo, chico, cádalo Cuanto por vino el médico lo tenía claro Dance crasher el remedio para te mío Hey yo, si tienes intenciones de suicidio, escúchame bien y piénsatelo again. Anda mi sensi, me, anda mi sensi, lo que yo escribo Patrickito para ti, hey boy. Anda mi sensi, me, anda mi sensi. ¿Cómo dice la resistencia a todo el mundo? Again, 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 yeah, yeah. Dance, crushes, sauna, pirrrrruin, song with this classic sound again. Boom, anda mi sensi, me, anda mi sensi, lo que yo escribo Patrickito para ti, hey boy. Anda mi sensi, me, anda mi sensi. Boom, again. A todo el mundo le gusta, no es preocuparse, el tiempo libre chicos para relajarse, darle trabajo a tus dedos, y a tus cerejas. Dance, crushes, a ti, rrrrruin, la sound. Original, señor, guisón, sí. Para toda la peña en la resistencia del sound. Ruido para Dance, crushes, sauna, bien. Me, ya, piqui, está en el round again. Dance, crushes, en el round again. Badalonia, en el round again. La tele, en el round again. Again, 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 again. Escucha, y digo. No, badala, 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 no, badala. Un poquito de ruido para Dance Crusher Sound, un poquito de ruido para Naya Pinky Sound, un poquito de ruido para un metal Wilson, para todos vosotros, con amor. Ninguna otra compañía que vos cantaba, ¿verdad?